¿Se me siente? ¿Va? ¿No va? ¿Sí? ¿Va? Sí, ahora. Bueno, pues muy buenas tardes y daros la bienvenida una vez más a este centro cultural, donde vamos a disfrutar un año más de la clausura de las jornadas culturales con el grupo de Teatro Pozal. Es decir que estas jornadas empezaron para allá para el mes de octubre y han sido muchas las actuaciones que han venido de la Diputación y, como no, de las asociaciones locales de Almudéval, a las cuales quiero agradecer enormemente su trabajo y su esfuerzo por mantener este nivel y esta participación en las jornadas culturales. Hoy, como digo, es la jornada de clausura con el grupo de Pozal de Teatro, pero deciros que a partir justo de la semana que viene vamos a empezar con el XIX Certamen de Teatro Pedro Saputo, Villa de Almudéval, Teatro Aficionado. Serán seis los grupos de teatro que van a participar. Van a venir dos grupos de teatro de Huesca, uno de Zaragoza, otro de Jaca, otro de Barbastro y otro de Graus. Van a ser los seis grupos y también el grupo de Pozal, un año más, pondrá la clausura a este certamen que será el 28, creo, de marzo. O sea, a partir de este fin de semana, quitado el 29 de febrero, que serán los carnavales, los demás, todos los fines de semana habrá aquí función de teatro, a las cuales podréis sacar el abono para participar en el concurso o en la adjudicación del premio del público y, si no, por la modesta cantidad de un euro, podéis entrar a disfrutar de las zonas. Pues eso, agradecer el trabajo, como no, de este grupo de teatro que, una vez más, nos van a hacer pasar un rato entretenido. Es una obra que la ha pensado Felipe. Dice, con esto de salir a andar por el monte voy viendo cosas y me voy apuntando las cosas que veo por ahí y luego, de alguna manera, las hace el representación aquí. Pues muchas gracias, Felipe, en nombre de todos los que estamos aquí y los que no han podido venir, que también decir que se está transmitiendo por el YouTube o por el, no sé cómo lo dicen esto, YouTube, y que, bueno, os voy a dejar con el director de la obra que nos va a hacer un avance de lo que vamos a ver ahí. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que... ¿Qué me ha quedado sin voz? ¿O no? Sí. Que todos los años, cuando hacemos el estreno de la obra que vamos a llevar durante el verano, esta sala se quede pequeña, para nosotros es todo un orgullo y una satisfacción. El grupo de Teatro Pozal no solamente son los 13 actores que vais a ver o el director, hay más gente. Por eso llevamos 26 años. Y esa más gente son colaboradores, que son casi tantos como actuamos. El cartel publicitario de la obra, como los decorados que vais a ver, están hechos por Carlos Closa, que ya lleva unos años colaborando con nosotros. Simplemente le di unas ideas de qué iba cada escena y él lo ha sabido plasmar muy bien en la obra, como lo vais a ver. También este año se ha incorporado como colaborador Javier Franco, que también veréis parte de cartelería suya, que para mí es un buen calígrafo. Además de eso, el año pasado estrenamos una obra que era propia. Como hacíamos el 25 aniversario, lo quisimos hacer así. Y vosotros, que sois muy generosos y muy amables, nos felicitasteis, nos halagasteis, nos risteis un montón de jabón y ahora os vais a comer otra obra propia. Y si seguís así, os comeréis muchas obras propias. Como ha dicho el alcalde, hay autores que su inspiración está en un paisaje, otros su inspiración está en una bella mujer, en un hermoso hombre, otros en tres gintonis, otros a lo mejor salen a andar. Y en mi caso, cuando salgo a andar, hablo conmigo mismo y casi siempre me doy la razón. Y es cuando más musas me floyen, pero que contra más difícil es la andada, más musas tengo. Y esta obra me vino a la cabeza cuando hice subir un montículo, porque con mi condición física subir un montículo es subir un 3.000. Y así nació esta obra. Os digo que quiero hacer el camino de Santiago. Igual os traigo 70 obras. Residencia Royal Paradis es un homenaje a nuestros mayores, que tampoco estoy muy lejos yo, pero es un homenaje a ellos. Trata de, sin dejar una comedia del absurdo, de lo que llevamos haciendo siempre, sin dejar el humor, queremos hacerles un homenaje a ellos, un reconocimiento. Porque en antaño nuestros mayores en la casa eran la seriedad, la serenidad. La sociedad les ha relegado a hacer otro papel. Pero queremos darle, pues eso, nuestro golpe de humor y nuestro reconocimiento, y la obra está escrita de corazón, sin querer faltar a ellos. El grupo de Teatro Pozal pone en escena Residencia Royal Paradis. ¡Disfrútenla! 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 Es un buen tipo muy viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de pronto me irán dando, solo me iré de lejos, pero son tan distinto. Es que creció con el siglo, con candía y vino tinto. Es que creció con el siglo, con candía y vino tinto. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio, tu viento. Es que creció con el siglo, con candía y vino tinto. Es que creció con el siglo, con candía y vino tinto. Es que creció con el siglo, con candía y vino tinto. ¡Qué tiempos aquellos, santo mío! Me acuerdo que una vez hice con el camión un porte de cebada de Almudeva a Torrevieja en seis horas. Ahora, no paré ni a comer, ir, descargar y volver. ¡Con el camión que tú tenías! ¡No se veía a Torrevieja! ¡Oye, me parece que exageras un poco, eh! ¡Lo que yo te digo, Antonio! Ya me conoces y sabéis que no me gusta exagerar. Vale, vale. Si tú lo dices, en Torrevieja, ¿qué querían a cebada? O sea, y solo hay turistas. Pues yo qué sé, la venderán como si fuera arroz. Yo qué sé. Mira, una vez me dijo Pablo, un amigo, que si le podía hacer un pago. Tenía que subir a Broto una partida de arandelas y no disponía de transporte. Cogí la furgoneta y se las llevé. Subiendo el puerto de Cotefablo, se abrieron las puertas de atrás y se cayeron todas las arandelas. Las tuve que recoger una a una, una a una. ¡Ochenta mil! ¡Ochenta cajas de mil unidades! Hombre, Antonio, alguna se perdería. ¡Pues tú, para a repostar, por lo menos jodido! Me ha querido desconfiar, güey. ¿Qué tal el viaje a Turquía? Porque... ¿Tú fuiste con la residencia? Sí. Sí. Ayer llegamos. Willy. El hotel. El hotel donde nos alojamos. ¡Espectacular! Un disco estrellas que tiene de todo. Gimnasio, acuallín, fauna, masaje, de todo. Las excursiones son preciosas. Y no te puedes imaginar el montón de turquesas que hay. Me alegró de que lo pasarais bien. Yo tenía cita con el urólogo y no pude ir. ¿Le comprarías alguna turquesa para regalársela a Teresa? ¿Pero cómo voy a comprar una mujer? ¡Animal! Una turquesa es una piedra preciosa. ¿Y así que no vas a comprar una mujer? ¿Y en el hotel? ¿Dormías en alguna cama turca? Bueno, menudas camas había. Si organizas un viaje, ves, merece la pena. Oye, oye, ¿y a ti qué te dijo el urólogo? Me dijo, don Antonio Lapetra, ¿qué le pasa en la uretra? Para mí, que estaba de cachonde. Y yo le dije, uff, que me meo. Y él me dijo, hombre, perdoné la gracia, pero eso se llama así, ¿no? Y yo le dije, que me meo, que me pichó. Y me piché. ¿Y el qué te dijo? Me dijo, usted no tiene que ir al urólogo, usted tiene que ir al baño. Y te recetó algo. Me recetó de Memory 50. Para que me acuerde de ir al baño. Y me quiere ver dentro de un año. Y vas a estar sin ver. Pues, porque se te va a poner una barriga. Me dijo, los análisis los tiene bien. Pero te va a hacer un ejercicio. Apretar el culo y soltar. Apretar el culo y soltar. Con eso será suficiente. Oye, oye. Yo conozco uno que te pueda ayudar a hacer el ejercicio. ¡Hala! ¡Desustanciado! ¿Y tú fuiste a mí a que la visita? Sí. Y me recetó que me echara una gota al caballo. Y al salir, al salir de la consulta me dijo. ¿Cómo me voy a echar yo las gotas en los ojos con lo que me tiembla el pulso? Porque, nada. Al salir, en la puerta había un señor. Y le dije, oiga, ¿sería usted tan amable de echarme una gota en cada ojo? ¡Coño! ¡Era un trabajador de la gota! ¡Eh! Oye, que no me di cuenta. De verdad te lo digo. Estaba nervioso, preocupado y no me di cuenta. Bien se vale que el señor se lo tomó a buen humor. Y me dijo, mire, lo mejor que puede hacer es comprarme un cupón. Y si le toca, lo verá usted todo más claro y mucho mejor. ¡Ah, pues claro! Yo cogí y le compré el cupón. ¡Y no te las echasteis! ¡Me las bebí! ¡Algo me hará, chicos! ¡Hombre! ¡Si tienes alguna bacteria en el estómago, igual se ve mejor! ¡Y no te tocó el cupón, te tocó! ¡Pues no lo sé! ¡No lo he mirado! ¡Diren, me avisarán! ¡Sí, claro! ¡Dirá el que te lo vendió! ¡Ese! ¡Ese es! ¡El del flasco de gotas! ¡Bienvenidos a Residencia Royal Paradis! ¡Regentada por don Raimundo Paracuello! ¡De aquí al cielo! ¡El pareado me lo he inventado yo! ¡Oiga! ¡Muy original! Si en lugar de hacer el pareado hubiese pisado una... ¡Mierda! ¡Déjalo! ¿Le gusta la poesía? ¡A mí me encanta! ¡Y tengo una imaginación privilegiada para rimar! ¡Me gusta la poesía! ¡Pero no sé por qué! ¡Igual me deja de gustar! ¡Ni veo espacios! ¡Ni veo asocas! ¡Sobre las estancas aguas! ¡Esta me parece que no ve nada! ¡La imaginación la tendrá para primar, no para rimar! ¡Perdonen! ¡Perdonen! ¡Pero es que cuando me viene la inspiración me fluyen los versos sin control! ¿En qué puedo servirle? ¿Qué tal está? ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Hijo! ¡No te preocupes! ¡Que te lo dice con todo el corazón! ¡He pedido plaza aquí y me la han dado! ¡No quiero ser una carga para vosotros! ¡Dedicaros a vuestros hijos que están en una edad muy difícil! ¡Yo ya me adaptaré! ¡Además, podéis venir a verme siempre que queráis! ¡Y yo puedo ir a veros cuando quiera! ¡Papá! ¡Me da un poco de pena dejarte aquí! ¡Es verdad que los tiempos han cambiado! ¡Que no es lo mismo que tú con los abuelos! ¡O los abuelos con los bisabuelos! ¡Son otros tiempos! ¡Además, tú pediste venir a esta residencia! ¡No nosotros! ¡No te preocupes, hijo! ¡Como tú bien has dicho! ¡Cuando hablamos de reconducir nuestras vidas! ¡Yo elegí esta residencia! ¡Por mí! ¡Puedes estar tranquilo! ¡Podemos pagarla! ¡Y es una buena residencia! Solo tengo una pena. Mis padres vivieron con nosotros hasta el final de sus días. Yo no podré vivir con vosotros hasta el final de mis días. ¿Cómo serán vuestros últimos años? ¡Papá! ¡No seas catastrofista! ¡No, hijo, no! ¡Es la cadena social! ¡Perdonen, perdonen! En estos momentos no está el gerente. ¡Don Gustavo Angulo! ¡Que gustosamente le dará! ¡Eh! ¡Vale! ¡No termine el pareado! ¡Digo! ¡Que gustosamente le dará la bienvenida! ¿Usted es? Eh... Cosme Canasta Salomo. He echado plaza aquí y me la han concedido. ¡Papá! ¡Papá! ¡De verdad! ¿Qué quieres quedarte? ¡Vamos a ver, hijo! ¡Tú quieres que venga! ¡Y yo quiero venir! ¡Pues es lo mejor para los dos! ¡A ti lo tengo! ¡Don Cosme Canasta Salomo de Almudebar! ¡Sí, señorita! ¡Muy bien! ¿Edad? ¡Ochenta y siete años! ¡Oh! ¡Es usted muy joven! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡Pero ya le he dicho que estoy mal! ¡Muy mal! ¡Con ochenta y siete años ya llevo mucha cebada comida! ¡No crea! ¡Aquí los residentes suelen llegar a los ciento cuarenta y ciento cincuenta años! ¡No llevan ni menos de la mitad de la cebada comida, según usted! ¡Caramba! ¿Y qué les hacen? ¡Nada! Tan solo se limitan a ser felices, llevar una vida sana y hacer lo que les apetece! ¡Ah! ¡No está mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Tiene mi historial médico! ¡A ver! ¡Su habitación es la doscientos treinta y siete! ¡Dispone de una pequeña terraza con vistas al jardín! ¡Ducha hidromasaje! ¡Caja fuerte! ¡Televisión! ¡Teléfono! ¡Wi-Fi! ¡Y una pequeña nevera! No tiene microondas porque la cocina está a su disposición las veinticuatro horas. Si a usted le apetece algo, solo tiene que llamar al 005 y en la cocina le preparan y le envían lo que quiera. ¡Qué se yo! Un yogur, un sándwich, un arroz con bocabante... ¡O-O-Oiga! ¿Qué ha tirado el historial de mi padre? Y tiene muchas cosas. Tiene colesterol, es hipertenso, tiene dos serias fiscales, es prostático, tiene artrosis y... algo más me dejo. ¡Si no lo tiro yo, lo tirará el médico! ¡Oiga! Y esa muleta... ¡Ya puede ir olvidándose de ella! ¿Y cuánto cuesta la salcia? El coste es de 1.300 euros al mes. Si sus posibilidades económicas no se lo permiten, la fundación cubre la diferencia. Eso sí, después de hacer un estudio detallado de su economía y patrimonio. Justo, pero sí que lo puede pagar. ¡Ay, muy bien! Le cuento. En las zonas comunes disponemos de salos de música, de lectura, sala de juegos, de cine, televisión... También hay una zona deportiva que consta de gimnasio, piscina cubierta, spa, pistas de tenis, pádel, badminton, billar, timpón, bolos y petanca. También tenemos 6 hectáreas ajardinadas, con zonas de huerto, frutales, arrietes y plantas aromáticas, por si le gusta la jardinería. Y también, en la época de caza y pesca, disponemos de licencia en el cotó del municipio. Y al tema gastronómico, que sepa usted que no hay carta, puede pedir lo que quiera. Cocina española, en desayunos continental, tipos del service, y la comida y la cena pueden ser en el comedor o en la habitación, servida por camareros. Papá, ¿de verdad que quieres quedarte? Por mí, no lo hagas. ¿Tú sabías esto? No, no, no sabía nada. ¡Ay, usted me olvidaba! También organizamos una o dos escurciones al mes. ¿Y eso cuánto cuesta? Ay, no lo sé. Es que eso lo lleva el gerente. Precisamente, ayer llegaron de Turquía. Y ahora estamos organizando un safari a Kenia para pasarlo. ¡Genial! Otro fareado. Es muy buena usted, componiendo. Gracias. Tu papá ni te apunte. Vete tranquilo, que yo me quedo a gusto. Está bien, papá. Ya vendremos a verte y algún día te vienes a pasarlo con nosotros. Sí, no te preocupes. Eh, quedamos por teléfono y... Tira, que tienes que ir a trabajar. Vas a llegar tarde. Te acompaño a la habitación. No, 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 no. No te preocupes, señor. Nuestro servicio de atención al residente lo hará. Nuestro auxiliar, Paco Porras, le enseñará... ¡Eh, pues, claro! No termine el pareado. Eh, si no fuera por la poeta, esto sería el paradiso. Le enseñará la habitación. Don Antonio, vamos, que le toca baño. Hola, papá. Me dan ganas de quedarme yo y que te vayas tú. No creas, hijo. No será tan bien como lo pintan. Será mal. Pero ya me acostumbraré. Adiós, papá. Hablamos. Adiós, papá. 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 Mira, que alguien me va a llegar tarde a trabajar. Oiga, yo creo que... A mí también debería bañarme. Adiós. Con esto de preparar las maletas y por ahí... Me parece que vuelva a sudor. No se preocupe. Ahora mismo le acompaño a la habitación y le acerco las toallas. Dígame. Ah, pero que no nos baña usted. No. Si usted no puede solo, le ayudará Paco, nuestro auxiliar. ¡Ay, qué tonto! Pero, si ahora que me acuerdo, sí me baño antes de venir. ¡Ay! Qué cabeza tengo. Oiga, y el salón de baile, y el bar, y las excursiones, y el... ¡Ay! Ahora mismo le pongo al corriente. Por cierto, aprovechando que hoy pasa a consulta el doctor, le voy a pedir cita para la revisión médica. Acompáñeme. Ah, mire, por allí viene el doctor. Doctor, doctor. Buenas tardes. Les presento... Doctor Chucky. Don Cosme. Un nuevo residente. Encantado. Vamos, don... Don Antonio, por favor, que le toca baño, le digo. Y usted, don Sebastián, haga el favor de ir a cambiarse de ropa, que va yo a ganar tarde a la gimnasia de mantenimiento. ¡Uy! Vamos, don Antonio. Muy bien, don Cosme, ¿cómo se encuentra? Pues... mal. Muy mal. Pero, amor, estoy mejor que mañana. Soy el doctor Chulín. Perdone que no me acompañe la enfermedad, pero está por la planta. Es mi hija, Chulilla. Chuli y Chulilla. Muy originales ustedes. Yo me llamo Cosme. Y según usted, mis hijas, ¿cómo se llamarían? Cosmillas. ¡No se lía! Mi nuela se llama Telesa. La llamamos Teles. Y a mi nieta, Telesilla. Qué simpáticos ustedes. A la hija de Messi, la llamamos Messilla. A la de mi amigo Paul, Paul, Illa. A la hija de Tlamp, Tlampilla. Y a la hija de Putin... Déjenmelo adivinar a mí. Putra Alexandra. Pues... no... no... no lo hubiera adivinado. ¿Cómo se encuentra? Pues ya te lo he dicho. Mal. Muy mal. Pero estoy mejor que mañana. En menos de un mes, cámbiala usted de sensaciones. ¿Qué toma? Dígame su nombre completo para mirar su historial. Eh... Me llamo Cosme Canasta Salomón. Pero, amor. Todo el mundo me dice Cosme. Tomo pastillas para la tensión, para el colesterol, para el cintrol. Tengo dos hernias viscales. Una diato. Mano peraos de hernia umbilical. De apendicitis. De... de prostata. De... 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 de cataratas. Y... y te encuentro, sí. Casi dígame que no tiene. Es bloma, señor... Solomillo. Le voy a hacer sin celo. Su caso es imposible que no lo solucionemos. Lo dicho. En menos de un mes, cámbiala usted y se podrá quitar la medicación. Se contoneará como un chaval de ochenta años. Tampoco vamos a hacer milagro. Y... 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 ¿a mí con qué me quiten los dolores me conforto? Eso en menos de una semana, señor... chuletilla. Y esa muleta al almaleo. Oiga, una pregunta. ¿Y me sentiré con el vigor de un joven? Yo practico acupuntula china. Yo meto aguja en culo y recupera la salud. Ah, no, no, no. A mí el culo no me lo toca nadie. ¿Y luego cómo me siento? No, 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 que no, que no, que no. Yo meto aguja. Saco aguja. Meto aguja. Saco aguja. Meto aguja. Saco aguja. Y recupera la salud. Sí, yo me lo creo. Yo sé el melico. Y yo la polia. Yo con el aguja en polia y sé el hombre para siempre. Ah, pelo. Pelo tener efectos secundarios. Así. Cae en el pelo. Oiga, usted debe tener por aquí muchos pacientes, ¿verdad? En el mudéval es tratando mucho. No me quejo. Ah, ¿y cuánto cuesta? Aguja en culo, nada. Aguja en polia, trescientos y luego sesión. Ah, me lo tengo que pensar. Igual empezamos con aguja en culo. Pero eso sí. Con un testigo. Le he dicho que no hago milagros. Se sentirá como un joven de ochenta años. A partir de hoy, tomará un zumo en ayunas. Alá, una tabla de ejercicios. Que no le llevará más de cinco minutos al día. Las pastillas que está tomando las dejará. Una cada día. Hasta no tomar ninguna. Le veo en la próxima consulta. Y mal iría si no tuviera usted perfectamente. Ah, una cosa importante. Disfrute y haga lo que le apetezca. Muchas gracias, doctor Chumletilla. ¡Chulín! Mi hija se llama Chul-i-ya. Don Cosme, ¿por aquí? Muy bien. Te acompaño a su habitación. Parque. Recordamos a los residentes que en unos momentos comenzará la gimnasia de mantenimiento. publicación. Perdón. 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 Pues hoy, no tengo muchas ganas, ¿eh? a hacer un poco de frío. A mí nos va a perder la gama, jame hoy. A mí se me ha puesto un frío así debajo del vientre. ¿Dónde? Debajo del vientre. Ten cuidado cuando hagas lesiones. Don Alfonso, ¿no te vas con una tabla? Pues nos dejó el otro día que vamos a hacer una tabla nueva de ejercicio. A ver si me lo he inventado yo. Bien. Dejen todo en el suelo. Quítense los gorros y las gafas. Venga, hoy no toca piscina. ¿No? No, hombre. Venga, va. Comenzamos poniendo las freyes en la bisectriz con los hombros, ¿vale? Que intentéis poner los pies rectos con los hombros y vamos a empezar con giros de cuello, ¿vale? Giramos hacia la derecha, volvemos y giramos hacia la izquierda. Venga, todo. Derecha, volvemos, izquierda, volvemos, claro, monstruo, intenten mover solo el cuello, ¿vale? Venga, otra vez, derecha, volvemos, bueno, a ver, vale, vale. Ahora, vamos a hacer los giros hacia adelante y hacia atrás, como si intentase tocar con la barbilla el pecho, ¿vale? Venga, hacia atrás, delante, hacia atrás. Solo el cuello, la poncho, por favor. Venga, hacia adelante, hacia atrás. Teresa, déjame 10 euros. Una. Pues estaré diciendo que sí. ¿Que no? Don Álvaro, no me la provoque, por favor. Bien, vale, vale, paramos, chicos. Ahora, ponemos los brazos en la cintura, ¿vale? Y hacemos giros de cadera, giramos hacia la derecha, volvemos, primero lo hago yo y luego me giran, ¿vale? por favor. Giramos hacia la izquierda y volvemos, posición inicial. Venga, derecha, volvemos, izquierda, volvemos, derecha, volvemos y hacia la izquierda. Me voy a desenroscar, me voy a ver hasta el culo. Tienes una pesada, ¿qué es lo que? ¿Tienes un ojo volver a su gesto de ser culo con la grande que lo tienes? Ay, mira Carmen, como tira, ¿eh? Ahora, chicos, ponemos los pies rectos y agachamos con las manos intentando tocar el suelo. Lo hacemos sin forzar, que ya os veo. ¿Alfonso? No fuerte. No. Hacia abajo, volvemos, hacia abajo otra vez. Por favor, don Alfonso, que esperes un poco más. Venga, la última. Hacia abajo y volvemos. Vale, vale, vale. Se está haciéndolo muy bien, chicos. Gracias. Buenos días. Buenos días, don Sebastián. Venga. Hola, siempre llegando atrás. Venga, chicos, ahora, estiramos los brazos hacia adelante, entrelazamos los dedos y metemos los brazos hacia adentro, inspirando aire. Así, don Sebastián, mire, ¿ve cómo lo hago yo? ponemos los brazos hacia adentro, inspirando aire y hacia afuera, expulsando. A ver, por favor, echamos el aire por la boca. ¡Va! ¡Vale! Doña Carmen, vamos. Venga, va, seguimos con el ejercicio, por favor, otra vez. El aire por la boca, venga, expulsamos aire e inspiramos. Venga, chicos, vale, vale, a ver. Ponemos el brazo en la cadera, ¿vale? Y estiramos. Doña Carmen, cada uno su cadera, por favor. Ah, vale. ¿Tiene que ir a la suya? No, cada uno la suya, doña Carmen, venga. Ponemos los brazos en la cadera y estiramos el anuncio hacia arriba, ¿vale? Como si intentaseis tocar el cielo, venga. A ver, lo de tocar el cielo es una licencia. ¡Vamos! Si intentaseis tocar el techo, venga. Pues usted pronto acabará tocando el cielo. Don Sebastián, no me hagas sus hermanos, por favor. Venga, abrazo derecha, hacia arriba. Venga. Don Álvaro Sebastián, por favor, siempre igual. Se me cambian los sitios. Venga, ahora Alfonso. Allí. Y no me molestaban Alfonso. Venga. Ahora, abrazo izquierdo, hacia arriba, venga todos. Venga, muy bien, chicos. Derecho. Y por último, el izquierdo. Venga, a ver, paramos, paramos. Vamos a terminar la gimnasia haciendo movimientos del tobillo, ¿vale? Empezamos por el derecho y estiramos el tobillo. Venga. 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 Don Sebastián, Don Sebastián, por favor. Los viejos son los viejos. Es que el fútbol dice que es esto. No puede. A frente, a frente. Bien, vale, vale, paramos, paramos, paramos. Venga, vale. Muy bien, chicos, ya está. Finalizado. Pues, pues, yo hoy he puesto más atención, ¿eh? Y solo me he equivocado en un ejercicio, ¿eh? Ahora que esto, qué paciencia tienes con ellos. A ver si el próximo día se equivocan de vos y vamos mejorando. Vale. Oh, mío, qué bonito eres. Eres más bonito. Bueno, chicos, hoy nos toca piscina, así que coged vuestras cosas y a la habitación, daos una ducha y salid a disfrutar del buen tiempo. Recuerdo que los que se quieran apuntar a excursiones tienen que hacerlo en recepción. La excursión, así se ha suspendido, ¿no os habéis apuntado a ninguno? No. Pero aún estéis al tiempo de apuntaros, a la de Benidorm y a la de Kenia. Pero, ¿qué eres? ¿Quién se va a apuntar a la excursión de... Es que se me cae el bastón tres veces al día o el sitio para gastarse? ¿Qué no, qué no? Oye, hijo mío, ¿te gusta mi gorra? Es original, ¿verdad? Estoy creando tendencia. Yo voy a poner en Instagram. Venga, yo la interesa, váyase a la habitación, des una ducha y salga a dar un paseo. Tanto culo, que si ya me moví yo. ¡Hala! ¡Hala! ¡Marcha! ¡Marcha, paseo! ¡Marcha, paseo! Bueno, el bañador me lo dejó, me lo dejó por mañana. Díselo y póngase un caldóncillo que irá más cómodo. Alfonso, mañana no te pongas bañador que vamos a una playa de nudistas. Don Álvaro, que don Alfonso se me lo cree todo, por favor. Ustedes, don Alfonso, doña Cargillano Sebastián, se quedan que ahora tienen ejercicio de memoria. ¿El qué? Ejercicio de memoria. Ah, ¿dónde? Miren, por ahí viene Silvia. ¡Venga! ¡A ver! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Muy bien! Aquí tiene Silvia. ¡Venga! A ver, doña Carmen, ¡venga! Siéntese. Ahora vamos a hacer ejercicio mental. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora lo puedo... ¿Qué? ¿Qué ha dicho que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¡Carmen! Ejercicio con la mente, con la cabeza. ¡Ah, no, no, no! ¡Con la cabeza, no! No, que ayer estuve en la peluquería. Doña Carmen, ejercicio con la mente. Vamos a ejercitar la mente. Pues espera, espera que me preparo. ¡Ah, no, no! ¡Qué consecuencia! ¿Cómo es usted? A ver, vamos a empezar, ¿eh? Concentración los tres. Dos, más tres. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Sue tontería! ¡Ah! ¿No me digas que no sabes sumar? ¡Ah! ¡Juventud, juventud! ¡Pante estudiar, tanto estudiar! ¡Y no sabes sumar! ¡Cuatro! ¡No, doña Carmen! ¡Son cinco! ¡Cuente otra vez! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres, cuatro, ¡y cinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Uno es con lo que son! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a pasar con otro ejercicio! Yo les voy a mostrar una lámina y me tienen que decir qué es lo que ven. ¡Oh, un elefante! ¡Es un hipopótamo! ¡Tú sí que eres un elefante! ¡Eso! ¡Un comedor lleno de gente que se está comiendo un pollo! ¡De verdad! ¿Y todo eso, doña Carmen? No lo acepta a ninguno. Es un globo aéreoctático. Como mucho lo podíais consumir con un hipopótamo o un elefante. ¡Pero un banquete! Bueno, otra pregunta. A veces alguien lo sabe. ¿Dónde está el cabo de Peñas? ¡En Huesca! ¡En Asturias de Huesca! ¡En Asturias! ¡Que nos lo dijo ayer! ¡El Peñas siempre ha sido de Huesca! ¡Que haya otro! ¡En Asturias! ¡Problema de Dios! ¡Es que no os acordáis de ti! ¡Muy bien! ¡Está en Asturias! El Peñas de Huesca es un equipo, una asociación, no un cabo... ¡Uy! ¡Qué maría me tiene! Bueno, a ver quién se acuerda que desayunaron esta mañana. Pues, pues, ¿no se acuerdan? ¡Café con leche! Eso es, todos los días. Pero hoy... Yo, una tostada con mermelada y un café con leche. Así es, don Sebastián. Desde que hace los ejercicios que le recomendé, ha mejorado usted mucho. ¡Muy bien! ¿Eso? ¿Lo he dicho yo? ¡Véramos pa' velar! Bueno, a ver, otra prueba de números. Si yo les doy cinco euros y ustedes me devuelven uno, ¿cuántos les quedan? ¡Cuatro! ¿Cinco? No, doña Carmen. Si yo les doy cinco euros y usted me devuelve uno, ¿cuántos le quedan? ¿Cuatro? Venga, traigo. ¿Sí? Eres muy estabilada y muy bonica, pero ahora te quieres quedar con mi dinero. ¿Verdad, doña Carmen? ¿Que se los acabo de dar para hacer el ejercicio? Ah, pues como me lo he rasgado, ahora son míos. ¡Oh, doña Carmen! A veces me confundiste. ¿Cuántos en el cine? Ay, no lo sé. Muchos. ¿Hacemos otro ejercicio con dinero? No, 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 perdón. Vamos a hacer otro ejercicio, pero de memorizar. A ver, les voy a decir cuatro palabras y me las tienen que repetir en este orden. Venga. Cama, sabana, corta y almohada. Cama, sabana, corta y almohada. Carmen, ¿te ha dejado la almohada? ¿Sabes qué pasa? Que ya durmí sin almohada. Bueno, ahora más difíciles. Concentración. Seis palabras. Silla, piedra, libro, llavero, hueco y palo. Hueco, llavero, hueco y palo. Nada, no se preocupen. Seguiremos practicando. El próximo día haremos más ejercicios de memorizar. Don Sebastián, usted me tiene maravillada. Es que, hago lo que tú me dijiste. Intento memorizar textos, poesías... Muy bien, don Sebastián. Progresa mejor que don Alfonso. Usted es, es algo más despistado, ¿eh? Es que, mira, cuando me empiezo a pensar, un me duermo, uno más vuelvo. Ay, qué bonita eres. Si tuviera... ¿Ya haremos más ejercicios con dinero? Ay, te daría propinas, pero es que no llevo nada suelto. Pero si tienes cuatro euros... ¿Dónde? Bueno, déjelo, déjelo, déjelo. Toma, cambia el caramelo. Gracias, don Alfonso. Usted también es un cielo. ¿Desde cuándo hace que lleva el caramelo? No lo sé, pero lo encontré el otro día en el suelo. Bueno, vayan levantándote, que va a salir el viaje a vener. Y tienen que prepararse. Ay, qué cojo esto. ¿Seguro que no se ha quedado limpio para hacer con dinero? No. Ay, qué cojo esto. 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, después de todo el día en la playa vamos a refrescarnos tomando algo en la terraza Más famosa y popular de vendedor ¡Gracias! con música en directo me voy a кудаar un rato ¡Gracias! ¡Gracias! No te has puesto proteção y te has quemado toda mi vida en el campo y nunca me he puesto crema y me la voy a poner aquí Esos mecentes son para ensa y los pinoles ¡K Chucktt! ¡GuEMAVO! ¡No! Anda que si no te aviso, te pasa por encima pedaleta. Nado muy bien. He ganado muchos campeonatos de natación y participé en unas olimpiadas. Pues a usted queda. Nada es muy bien al estilo perro. ¿Qué sabrás tú de natación? Si solo te has mojado hasta el ombligo. ¿Y por qué tenía que mear? Si no, hasta los tobillos. ¡Qué guaro! Oye, ¿os habéis fijado cómo me miraba este pelirrojo? Pobrecillo. Cuando le he visto que miraba, se ha puesto rojo, rojo. Era un inglés de por allí. Y eso se pone en rojo el primer día que pisas la playa. ¡Ah! Que se va a poner rojo por verte a ti en bañada. ¡Anda, anda, anda! ¡Qué nervioso eres! Al pobrecillo no le salían las palabras. Y ha dicho cosas, no harás. Coño, por si era inglés, ¿quién tendrá que decir cosas a ganar? No, ¿verdad? Le he querido entender algo como... preciosa sirena. Eso debe ser sirena del reloj de la torre. Contigo no se puede hablar. Me voy al baño. Pues ves, esa faena ya la he hecho bien el mar. Y como yo muchos, que estaba el agua muy caliente. ¡Qué guapo! Si coges un pomico, haces análisis de orina, va bien gente se la ve. Vamos, estaba en la torre de gente. Ahí. Y la orilla, con lo despintado que eres, te me has perdido tres veces. ¡Ah! Es que la marea y las corrientes se arrastran. ¡Qué marea y qué corrientes si no has pisado el agua! ¡Ah! Así se te marea la corriente de la gente. Hombre, la idea de ponerle una sombrilla atada al cuerpo no ha estado mal. Pero le eches, otra vez ponesle el de cerrada, que ahí va tirando todas las sombrillas que estaban por la playa. Tiene razón, sí, tiene razón. No había pensado en eso. La gente, la gente es un mal educada, ¿eh? Porque donde yo pisaba, todos estaban, ¿eh? Y que las calles fueran ellos. Ni se entera. Aquí traigo sangría para todos. ¿Ah, qué? Y agua para que no evasco. Yo, 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 una mujer guía una cerveza. Ya me la voy a buscar, ya. Me la voy a buscar. No mucho, ¿eh? Oye, Antonio. Que me he dejado la cartera, no sé, sin alguna más o en el hotel. Pagado tú que ya pasaré por cuentas. Oye, alfuso, eres muy despistado y luego no te acuerdas. Acuérdate. Tranquilos, que paga la residencia. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. 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 ¡Vamos! 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 Hola, hoy te vengo a ver a mi abuelo. Oye, ¿quién es tu abuelo? Aquí tengo ochenta, el hijo no al azar. No, don Álvaro Vettore. Muy bien. Don Álvaro Vettore en el hall, están esperándole. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Qué pareado más bonito me ha salido! ¿Te gustan los pareados? Me gustaban, pero ¿hobís que lo he visto? ¡Ay! ¿Te gusta la poesía? He compuesto una preciosa esta mañana. No, 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 no te molestes. Entre las flores y las rosas, su majestad escoja. Un clavel, un pensamiento, escoja de nacimiento. Juego con el doble servidor de las palabras, la sensibilidad de las plantas y el sobrecogimiento del ser humano. No puede ser que haya gente tan torpe, tan inconsciente. No sigas, que no puedo soportarlo. ¡Ay! Tan adentro te han llegado mis besos. ¡Cuánto me alegro que es sensible! Cuando pienso en el día en que publiquen mis poemas y tenga que por todas las ciudades firmando libros, tendré que dejar la residencia. No creo. Pues claro, no voy a poder estar en los dos sitios a la vez. ¡Ay! Y me da una pena dejar a mis chicos encantadores. ¡Qué dilema! ¿Qué haré? ¡Quédate! ¡Hombre! Y dejar al mundo así que pueda disfrutar de mis poemas. ¡No te voy a volver! Deja los escritos y que los publiquen cuando ya no estén. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Qué buena idea! ¡Todavía serán más famosos, más valorados! Sí. Y más papel para el hogar también. ¡Alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa! Y esta chica tan guapa, ¿qué de él? ¡Mi nieta! ¡Es muy guapa! Gracias. Abuelo, esta mujer está en su sano juicio. ¿Y ahora has repitado algún poema o algún pareado? No, no lo hagas mucho. Carmen. Me llamo Carmen. Estuve muchos años de maestra en Ayerbe. ¿Qué cosa que has venido? ¿Te han dicho tus padres que vinieran a venir? No, pasaba por aquí con mis amigas. Y les he dicho, esperad un momento que entro a ver a mi abuelo. ¿Qué tal está? Muy bien. Si existe el paraíso, debe ser como este. ¿Y tú? ¿Qué mayor estás? Estás hecha ya una mujercita. ¿Quién has dicho que era? ¿Tu sobrina? ¡Qué bonita! No, mi nieta. Doña Carmen, soy Vanessa, la nieta de Álvaro. De más pequeña, le quitaba del bolsillo los caramelos a mi abuelo. ¡Hala! ¿No se sabe cómo me llamó? ¡Ay, qué bonita! ¿Te acuerdas cuando de pequeña, jugando con la pelota, rompiste el jarrón que tenían tus padres en el comedor? Ni a qué te decía, no juegues con la pelota dentro de casa. Y al final tuviste que romper el jarrón que habían traído tus padres del viaje de novio. Sí. ¡Ay, qué justo! Tú pegaste los trozos y le diste la vuelta, como si nada. Y al final, cuando tu madre decía de limpiar el comedor, le limpiamos nosotros el armario, para que no se diera cuenta. Y cuando te viniste aquí, lo sigo haciendo yo. Creo que aún no se han enterado de que el jarrón está roto. Bueno, pues la tendrías de viejo, porque para ser tu hija es un joven riesgo. Es tu nieta, doña Carmen. Bueno, si yo no tengo nieto, no me casé. Sí, me acuerdo cuando fuimos al top. En un descuido tuyo, pasé la valla y corrí detrás de los ciervos. Quería tocarles los cuernos. Sí, que me acuerdo, sí. Te serían más lejos que un león. Y en la jaula de los monos, había dos monos abrazados, y solo se te ocurrió decir, mira, se parecen a una pierna de la tía Tula. Y la tía Tula detrás. ¡Oh, cómo se puso! Sí, pobrecilla. Desde entonces, siempre me habrá enfadada, ¿oye? Y cuando me contabas cuentos, eras el héroe y el tío Jaime empatoso. Te decía que me lo contaras otra vez, otro día, y como no te acordabas, pues yo te corregía. Si terminabas contándomelo tú a mí, ¿eh? Me los inventaba y luego no me acordaba. ¡Hala! ¡Ya se ha roto! Doña Carmen, lo que has conseguido es abrir la caja. ¡Anda! Pues es verdad. ¿Y tú? ¿Quién has dicho que eras? Soy Vanessa, la neta de Álvaro. ¡Ay, qué bonita! ¿Qué hacéis? ¿No te aburres? Bueno, un día vamos a pasear, otro día vamos a pescar. ¡No paramos! Hacemos dos excursiones a la semana. Al otro día venimos de Benidorm y ahora estamos preparando otra para ir a Kenia. ¿Qué? Jolín abuelo, yo quiero quedarme aquí. Algún día todas las residencias serán aquí. Ah, Jamia, vete con tus amigas. Toma, 10 euros para que vayas al cine con ellas. Y muchas gracias por venir a ver. Toma, Jamia, toma un caramelo. ¿Y este dinero? ¿De dónde ha salido? Y toma un euro para palomitar. Gracias, abuelo, pero no era necesario que me dieras dinero. Que ya me dieron mis padres. Gracias, doña Carmen. Tome, yo le doy otra cosa para que haga ejercicio con las manos. Un corazón blandito. ¿Ya sabe quién soy? Esto. Sí. ¡Tu dieta! Muy bien. Adiós, doña Carmen. Al final ha terminado. Un abrazo, Jesús. Muchas gracias. Adiós, cariño. En Zaragoza trabajó mi hijo, pero la empresa quebró y ahora trabaja en Zaragoza. ¿No trabajaría en la empresa de Lindano? Ah, no. No me acuerdo. Lo único que sé es que era una empresa muy grande. Pero enseguida vinieron a buscar lo de otra. Es que vale mucho. Mi Sergio también trabaja en una empresa grande en Barcelona, sí. En la de Carlos trabajan 100 gente. En la de Sergio trabajan 120. Pues en la de Carlos hace poco han ampliado a 150. En la de mi Sergio también han ampliado la plantilla. Y ahora trabajan más de 250 trabajadores. Pues el mueble serrano, sí, ha comprado el Ikea y a los suecos. Y dentro de poco trabajarán 5.000 gente por todo el mundo. A ver, vamos a ver. ¿En qué trabaja Carlos? En las oficinas centrales, por sus manos pasan todos los papeles de la empresa. Tiene mucha responsabilidad, ¿eh? Mi Sergio también tiene un puesto de responsabilidad. Trabajan debajo de él 80 personas. Que lo sepas. ¡Ya basta de mentiras! Carlos trabaja en muebles serrano. Que montan muebles del Ikea. Y de 5.000 nada. 50 trabajadores como mucho. Y claro, que pasan todos los papeles por sus manos. Es el archivador. Y tú, Sergio. Sí, sí, es el archivador. Es cierto. Es administrativo. Y claro, que tiene 80 personas debajo de su hijo. La oficina está encima de él. ¡Mía, que te sabrás tú! ¡Basta de tontas! Veremos esta noche a la selección. Juega la fase de clasificación contra Suecia. ¿Tú tendrás entradas? Como tu hijo ha comprado... Antes de que tu hijo ha comprado Ikea... ¡Ja, ja, ja! Muy graciosa. Sí. ¡Ja, ja, ja! Pues que sepas que no voy porque no me da la gana. ¿Cuál? Porque mi hijo me llamó ayer por la noche y me dijo que si me apetecía ir, que sacaba las entradas. Pero le dijo que no. Pero, pero, ¿me ha que juegan en Suecia? ¿No? Por eso le dijo que no. Además, mañana tengo que ir a ver un amigo al hospital. El Pamparrona está durmiendo. Pues ahora lo voy a joder yo. A mi nieto lo quiso pichar en el Madrid. Y a de la menor. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Pero se dejó decir que era sucio del Barça y no lo picharon. Y que juega de delantero. ¡Ja, ja, ja! Es Cisio. Pero muy bueno. Y ahora está con la selección. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres? ¡Ja, ja! ¿Quieres que te consiga entradas? ¡Ja, ja, ja! Yo creo que juega de activador. ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! ¡Iros a la mierda! Oye, guapo. ¿Te la coge? ¡Qué carácter tiene, vámonos! No se puede con este hombre. Habrá comido pepe niña o chamba que milagro. ¡Hala! Vamos a preparar el viaje a Kenia. Hay que montar las cabañas en el jardín y hacer el decorado de las cabanas. Lleva faena preparar las simulaciones de los que usen en el jardín. Pero da gusto trabajar con estos niños mayores. Los agradecidos que son. Son felices y te transmiten su felicidad. Ah, pero se cuidan, ¿eh? Según se iban apuntando al viaje, pasaban por enfermería. Que creían que les vacunara contra la malaria, el solera, la sube amarilla. Que lo habían mirado todo por internet. ¿Y los vacunaste? No, no, no. Bueno, sí. Les vacuné contra la gripe, lo que les dije, que era para lo que ellos me pedían. Hasta Álvaro me dijo, ponme dos, que soy el doble textor. Que verdad es, de la vejez a la niñez. Hasta Álvaro me dijo, ponme dos, que soy el doble textor. Hasta Álvaro me dijo, ponme dos, que soy el doble textor. Hasta Álvaro me dijo, ponme dos, que soy el doble textor. Hasta Álvaro me dijo, ponme dos, que soy el doble textor. ¡Gracias! 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 ¡Venga, chicos, abajo, que ya hemos llegado! ¡Ay! ¡Ay, qué bien! ¡Más emocionante! ¡Gracias! ¡Mucho calor! ¡Pero el paisaje, precioso! Oye, saco, una cosa. ¿Iremos a ver a esta tribu? ¿Cómo se dice? ¿Bonsai? ¡Más ahí, Teresa! ¿Los bonsai son otra cosa? Es que me gustaría verlos. A ver si son tan altos y tan fuertes como dicen. No sabes, ¿no? No, nada. ¡Mira! ¡Mira un gatito! ¡Mira un gatito! ¡Mira un gatito! ¡Eso es un león! ¡No le dirá melena! ¡Que sí! ¡Sí! Llámalo, Carmen, llámalo. A ver si viene. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Déjelo, doña Carmen! ¡Déjelo! ¿Pero a qué le voy a hacer un tropez de pan? ¡Déjelo! ¿Además no se les puede dar de comer? ¡Hala! ¡Ya la has espaldado! ¡Ay! ¡Mira! ¡Aquellos hombres tan altos y con lanzas! ¡Esos deben ser dos bonsaios! ¡Más ahí Teresa! ¡Más ahí! ¡Ay! ¡Qué altos! ¡Y qué negros! ¡Pues como dijo mi madre! ¡Contra más cerca, más altos y más negros! Oye Paco, ¿y aquí también tienen el mosquito tigre como allá? ¡No, Cosme! ¡Aquí solo tienen el tigre! ¡Oh! ¿Y los gorilas dónde están? ¿Dónde? ¡Aquí detrás ya vamos uno en todoterreno! ¿Y un chimpanceto a quién? ¡Hala! ¡Dejad de hablar tanto y vamos a disfrutar de la sabana africana! Yo pienso que prefiero las sabanas de mi cama, ¿eh? ¡Vamos todos juntos! ¡Que nadie se me despiste! ¡Tran, tranquilo! ¡Aquí lo único que se despista es Alfonso! ¡Y a lo que me ha puesto la sombrilla! ¡Y esta vez cerrada! Pues mira, esta vez hubiera sido mejor que la que ya llevaba abierta ¡Joder! ¡Pues no lo voy a acertar nunca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! 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 ¡Mirate Erisa! ¡Unos Masai! Estos... ¿Estos no son Masai? ¡Sí! ¡No! Los Masai son altos y negros! Nosotros ten Masai. Padre blanco, español, Dan Mulevar. Pero vosotros sois pequeños y los Masais miden dos metros. Pero, pero, pero es que son unos tríos que han llevado el chúpete colgando. No, es que el padre español, Dan Mulevar, es pequeño pero resultó en decir padre. No sabe el significado. Madre decir que español, Dan Mulevar, saber hablar a mujeres y tener buena puntería. Una flecha, dos Masais. ¿Dónde está vuestro padre? Padre español, Dan Mulevar. Decir, un día ir a por tabaco. Pasar, diez lunas. Más veces, diez lunas. Y no volver, no entender. Pintar, comer león. ¡Oh! Yo no sé que me jugaría, que este es tambotito. ¡Oh! ¡Oh! Es que allí, allí también tiene el tabaco, eh. Allí también tiene el tabaco. Sí. Así es. ¡Oh! Sí, ahí! ¡Oh! 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 ¡Una serpiente! ¡Ah, no te preocupes que no me picará! ¡Ah, me fue estauta! ¡Mira! 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 ¡Ahí! ¡Ahí hay un gran pardo que nos mira! ¿Dónde? ¿Dónde? Pues, pues como diría la madre de este, si se acerca, será más grande y más. ¡Ay! 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 ¡Mi madre diría! ¡Como se acerque! ¡Que comer ajo! ¡Ay! ¡Exagerao! ¡Sí! ¡Uh! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Oh! ¡'Íscucha! ¡Mira! ¡Escucha! ¡Heca ¡Ay! 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 ¡Ahh! ¡Escuchida! ¡AAAAA! ¡izeросcuida! ¡Mira! ¡¡Escuchida! ¡Fuera! ¡Vicon! ¡Azuncio! ¡Vicina! ¡Escucha! ¡Vicina! ¡Vicina! ¡Cuchida! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Qué bonitos son los animales salvajes vueltos por la sabana! ¡Yo sigo pensando que me gustan más las sabanas de mi casa! ¡Pues cómo los ataque uno! ¡¿Y si dejara de ser bonito, eh?! ¡No os preocupéis, no os preocupéis! Si viene algún animal, se llevará a Teresa. Si les gusta a todos, a los animales también les gusta. ¡Que no, que no! ¡Tranquilo! ¡Que yo he venido preparando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven! 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 ¡Antonio, por favor, ¿qué haces? ¡Defenderé al grupo! ¡Has asustado a los animales! ¡Y espero que no haya herido ninguno! ¡Si no, pudo que podamos hacer otra simulación! ¡A la venga! ¡Vámonos! ¡Que esto se está poniendo peligroso! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Que comien! ¡Necesito una instrucción! ¡Una fila! ¡Qué nerviosa! ¡Qué nerviosa! ¡Qué nerviosa! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ya me han dicho que el viaje a Kenia fue genia! ¿Y tú cómo no te dedicas a hacer bolillos? ¡Y dejar la poesía en paz que no te ha hecho nada! ¡Ay, Cosme! ¡No se preocupe! ¡Que cuando me publiquen mis poemas no les abandonaré! ¡Firmaré mis libros en vacaciones! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahora estoy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Que mañana vienes a buscarme! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Yo aquí estoy bien! ¡Que te han tocado los ochenta millones del euromillón! ¡Felicidades! ¡Cuánto me alegro! ¡Ahí podéis vivir como auténticos millonarios! ¡Ya! ¡A su hijo le ha tocado la lotería! ¡Problemas! ¡Ahora vendrán a búscalos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Que vienes a buscarme! ¡Ah! ¡Muy bien! Mira, lo juntamos un día y lo celebramos. ¿Cómo? ¿Que vienes a buscarme para llevarme con vosotros para siempre? ¡No! ¡No, hijo! ¡No! ¡Yo no me muevo de aquí! ¡Que viviremos en un chalé y tendré tres sirvientas y me podré bañar todos los días en el mar! ¡No, no! ¡El agua del mar me va fatal! ¡Ese médico no tenía ni idea! ¡Ah! ¿Quién me llevará? ¡El mejor especialista de huestos! ¡Pero si ya no tengo a trocir! ¡No! ¡Carlo! ¡Que no! ¡Que no me muevo de aquí! Bueno, vale. Un abrazo y que lo disfrutéis mucho. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Algún día, toda la residencia será nazi! ¡Ahora, que se prepare el fondo de pensiones! Envejecer es como escalar una montaña. Cuando subes, las fuerzas disminuyen. Pero la mirada es más libre. La vista, más limpia y serena. Ayer, vino un inspector de la Seguridad Social y nos pidió los expedientes de todos ustedes. Dice que no puede ser que una residencia con 80 residentes tenga a 60 con más de 115 años y al resto con más de 25. Los dio por la ventana del despacho y me dijo, ¿no tendrás una plaza? ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! ¿Qué cuantos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo a lo que pienso. Hacer lo que deseo. Sin miedo al fracaso o lo desconocido. Pues, tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ellos. Pues, unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el acogeo. Pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y asesorar a ellos. Ahora ya no podrán decir, eres muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se pueden acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada. Ansiosa de consumirse en el fuego de una lesión deseada y otra de su inmenso placer, como el acabecer en la mañana. ¿Qué cuantos años tengo? No necesito marcarlos con mi número. Pues, mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos. Las lágrimas que por el camino derramé, al ver mis ilusiones fruncadas, paren mucho más que eso. ¿Qué importa si compro 50, 60 o más? Lo que importa es a las que siento. Tengo los años necesarios para vivir libre y sin miedos y andar sin temor por el sendero. Les llevo conmigo la experiencia escrida y la fuerza de mis anhelos. Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero, si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? ¡Bienvenidos a Residencia Royal Paradis! ¡Bienvenidos a Residencia Royal Paradis! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!